Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Oseas capítulo 2 versos 16, 17 al 18 y 21 al 22 Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel mi esposa infiel al desierto y le hablaré al corazón Ella me responderá ya como cuando era joven como el día en que salió de Egipto Aquel día, palabra del Señor Ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir Baal mío Israel, yo te desposaré conmigo para siempre Nos uniremos en la justicia y la rectitud en el amor constante y la ternura Yo te desposaré en la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Está hablando Dios a través del profeta Oseas en el Antiguo Testamento en el capítulo 2 Dice Yo conduciré a Israel mi esposa infiel al desierto y le hablaré al corazón Está hablando de Israel Pero también cuando Dios quiere hablarle a usted, a mí Dice Lo conduciré al desierto y le hablaré al corazón ¿Cuál es el desierto para usted, para mí? El silencio Hay que ir dejando los ruidos dejando las ocupaciones las que no son reales para dedicarle tiempo a Dios Dios le quiere hablar a usted, al corazón en el silencio a mí también y las noticias son buenas Vamos a escuchar esas noticias que Dios nos quiere dar Amén